¡Hey you! Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a mi canal. Soy Miss Clara, teacher de inglés y te enseño todo aquello que no atiendes en clase, que se te ha olvidado ya o que tienes dudas de ¡englés! Y como sabes, este canal es para gente hispanohablante, por lo que si quieres aprender inglés nivel inicial y nivel medio, ¡soy tu teacher! No te olvides suscribirte al canal, ¡please subscribe! Y déjame un comentario de qué país eres y qué nivel tienes para saber en qué te puedo ayudar. Hoy vamos a hacer vocabulario del tema health, nivel intermedio, B1, B2. Estas palabras son necesarias para que puedas hablar de este tema y escribir sobre ello también. ¡Vamos a empezar! ¡Let's go! Como sabes, es muy importante tener un glosario donde vayas añadiendo las palabras según los temas. Yo siempre digo en los directos que lo más fácil es tener una hoja de Excel en tu ordenador e ir completando por pestañas y columnas las palabras. Las palabras nuevas, poder clasificarlas, si es un adjetivo, es un adverbio, es un verbo o un noun, un sustantivo. Y después ir poniendo el meaning, lo que significa, incluso ejemplos con frases. Tenerlo por pestañas es más sencillo a la hora de estudiar. Vamos a ver hoy unas 30 palabras de health, salud, que puedes incluir en tu glosario. Obviamente hay muchas más e iré haciendo vídeos con estos temas. Empecemos con health, salud. Y el adjetivo es healthy, estar saludable o estar sano. Cuando es lo contrario, estamos ill or sick. Ojo porque sick en algunos países significa no solo estar enfermo, sino que es más hacia el estómago. Oh, I'm sick. Es como que... En Estados Unidos y Canadá dices I'm sick. I don't feel very well. I'm sick. Estoy enfermo, se entendería. ¿Vale? Pero en UK igual si dices I'm sick, referencia hacia el estómago. Ill, enfermo, sick, enfermo. Pero ¿cómo sería el sustantivo? El noun. Illness and sickness. Enfermedad. Otra palabra para enfermedad es disease. Es importante que cuando hables, cuando hagas tus writings, puedas utilizar sinónimos. Por lo que ya sabes, sickness, illness and disease. Esas tres palabras te van a venir muy bien para hacer cualquier tipo de essay. Disease es una enfermedad. Heart disease, long disease, heart, corazón, long pulmones. Liver, hígado, kidneys, riñones. Eso dependerá. También hay enfermedades específicas. Las enfermedades específicas, como puede ser el cáncer, no van acompañadas de un disease. Es simplemente el nombre de la enfermedad. Igual que en español. Todo el tema de la salud, como sabes, se ocupa la medicina. Medicine. Y cuando hablamos de salud, no podemos olvidarnos de health care. Care, cuidado. El cuidado de la salud. Health care is an important issue. Cuidado de la salud es un tema importante. En muchos países hay social security, seguridad social. Esto es a federal insurance, un seguro estatal, o a monetary assistance, o una ayuda económica que te ofrece el gobierno. Depende de cada país. Siempre está la opción de tener an insurance, un seguro médico. Medical insurance. Cubre una serie de asistencia. My medical insurance covers dental. Mi seguro médico cubre el dentista. If something happens, my insurance will cover it. Si algo pasa, mi seguro lo cubrirá. Insurance. Pero ahora vamos a pasar a los dolores y cómo solucionarlos. A ver si te lo sabes. Headache. Headache. An ache es un dolor. Headache. Stomachache. Dolor de estómago. Toothache. Dolor de diente. Backache. Dolor de espalda. Y esta es un poquito difícil. Sore throat. Sore es dolorido. Es dolorido. Sore throat. Dolor de garganta. No es throatache. Es sore throat. When I swallow, it hurts. I have a sore throat. Cuando trago, me duele. Tengo dolor de garganta. This headache is terrible. Este dolor de cabeza es horrible. I think I'm sick. I have a stomachache. Creo que estoy enferma. Tengo dolor de estómago. I really need to go to the dentist. I have a toothache. Realmente tengo que ir al dentista. Tengo dolor de dientes. O de muelas. Ow. My backache is killing me. Mi dolor de espalda me está matando. Espero que no sea el caso. Otros tipos de dolores nos dan las heridas. A wound. Wound, una herida. O cut. Si es un corte. Wound or cut. ¿Qué pasa si es una lesión? It's an injury. I can't play tennis. I have a terrible injury. No puedo jugar al tenis. Tengo una lesión horrible. Ya hemos visto los tipos de dolores y enfermedades. ¿Y quién nos lo cubre? Acuérdate. Call your insurance. Te llama a tu seguro médico. Pero ahora vamos a ver cómo se arreglan todas estas cosas. You can call the doctor. Puedes llamar al doctor. 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 Doctora. Si es muy grave acabarás teniendo surgery. You'll have surgery. Tendrás que pasar por una cirugía. El médico cirujano. A surgeon. My knee is injured. Mi rodilla tiene una lesión. The surgeon will operate on it. El cirujano me operará. El procedimiento de la operación. A procedure. I need to have this procedure done because my elbow is injured. Tengo que hacerme esta operación porque tengo el codo lesionado. A procedure. ¿Y qué pasa cuando esto implica blood? Sangre. Blood transfusion. Una transfusión de sangre. O blood extraction. Una extracción de sangre. Una analítica. After the accident, he got a blood transfusion at the hospital. Después del accidente, le hicieron una transfusión de sangre en el hospital. The nurse extracted some blood for samples. La enfermera o enfermero tomó muestras de sangre. Nurse. Es decir, female nurse. Or male nurse. Chico, chica. Y si es al revés, en vez de sacar, metemos. An injection. Or vaccine. Una inyección o una vacuna. To be vaccinated. No te vacunas tú. Te vacunan. Vaccine. Vaccinated. During COVID, almost everyone got vaccinated with the COVID vaccine. Durante el COVID, a la mayoría de la gente se les vacunó con la vacuna del COVID. ¿Y qué pasa con ese cut y wound? Acordaos, cut. Corte y wound. Herida. Si es chiquitita, podemos poner a band-aid. Una tirita. Let me give you a band-aid for that finger. That's a mean cut. Déjame darte una tirita para ese dedo que te has cortado. Ese corte es un poco feo. Si necesitas vendaje, band-aid. Vendaje. ¿Y qué pasa si te rompes un hueso? I broke my arm and I'm getting a plaster. Or a cast. Hay muchos tipos, pero es cuando te rompes algo y hay que inmovilizar a plaster o un tipo de cast. I broke my arm and I got a cast. Me rompí el brazo y me lo inmovilizaron con una escayola. ¿Pero qué pasa si es la pierna? What happens if you break your leg? Necesitarás una muleta para caminar. You'll need crutches to walk. He broke his leg and he had to use crutches. Pero si no es la pierna y es la cadera. If you break your hip, you'll need to be on a wheelchair. Tendrás que estar, si te rompes la cadera, tendrás que estar en una silla de ruedas. Después de su lesión, tuve que utilizar una silla de ruedas. Oye, pero si te duele mucho, te tienen que mandar algo. Painkillers, que es para que no te duela pain, dolor, y killers, que mata el dolor. Painkillers, pues son analgésicos. Y pills son pastillas, del tipo que sean. The most important thing is to recover. La cosa más importante es recuperarse. I hope that you recover soon. Espero que te recuperes pronto. To recover, recuperarse. Recovery, recuperación. Sustantivo, now. After her surgery, she is in recovery. Después de su operación, ella está en recuperación. Pues esto han sido unas 30 palabras de health. Va a haber más vídeos de health. No te preocupes, ya sabes que eso es un nivel intermedio B1, B2, que vas a poder utilizar en speakings, en writings, y que te las tienes que saber. Acuérdate de meterlas en tu glosario. Y si has llegado hasta aquí, subscribe, que me viene muy bien, y mándale este vídeo, send this video to a friend that needs a little bit of English. Si te ha gustado, me puedes regalar ese like. Y en los comentarios, cuéntame de qué país eres, qué nivel de inglés tienes, y si te ha gustado el vídeo. Y ahora a continuación te dejo los apuntes con estas palabras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cia! ¡Suscríbete al canal!